Escobia presenta Nuestro futuro invitado es 100% responsable de que hoy, casi 20 años después del nacimiento de Escobia, estemos hoy aquí ¿Por qué? Muy sentido En la lucha militariana, como la suya, una responsable junto a El C.C.R.I.C.R.I.C. De la creación de Escobia, de entrada al sonido Así que no nos somos técnicos hoy en el fin Yo creo que nací con esto, los míticos aniversarios Hoy día de entrar a España, todos los grandes gobiernos europeos Abozó por la nueva tendencia siempre, y siempre, una levantada subida El primer y más generado de un chile de escobio Levantemos las manos, arriba las manos largas y quita al creador ¡Frau Clash! Bienvenido a la Escobia central del sonido De parte de quien nos habla, Trigger y J.C.R.I.C.R.I.C. Abozó, un mensaje de paz, amor, fiesta A partir de ahora, el sonido a Escobia se apoderará de todos vosotros ¡J.C.R.I.C.R.I.C.R.I.C.R.I.C.A.! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!